Hola, soy el Dr. Jesús Bustillo, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Te doy la bienvenida a mi canal donde hablaremos sobre temas de salud del área de ginecología y obstetricia y para ayudarte a aclarar esas dudas que tanto te inquietan. En este nuevo video vamos a hablar sobre la buvovaginitis por tricomonas vaginales o tricomoniasis. La buvovaginitis por tricomoniasis vaginales corresponde a la infección de un protozoario flagelado intracelular corresponde a una de las infecciones de transmisión sexual en la que el hombre son habitualmente asintomáticos y es la causa de un 5 a un 50% de los casos de vaginitis aguda. Esto va a depender según la población a estudiar. Es la infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos. La tricomoniasis vaginal está asociada con infecciones del tracto genital superior como la descrita para la vaginosis bacteriana. Incluye infecciones postparto, por quirúrgico, postaborto y partos prematuros. Los factores de riesgo que puede tener la mujer para contraer la tricomoniasis sería el cambio de pareja sexual, el tener dos coitos o más veces por semana con parejas sexuales diferentes, más de tres parejas en los últimos tres meses, y la otra sería infecciones de transmisiones sexuales concomitantes. Los signos y síntomas que puede presentar la mujer sería principalmente el flujo vaginal. Presenta un color amarillento, abundante, espumoso y de mal olor, un olor característico a pescado. Existe intensa inflamación vaginal asociada a eritema, ardor, sensación de quemadura y dolor que se puede asociar a dispareumia. Al igual que la vaginosis bacteriana no se presentan pruritus o picazón. Se asocia a tricomonas la presencia de pequeñas pápulas eritematosas en el cuello uterino, también llamadas cervis de fresa, pero se observa solo un 2 a 5% de los casos. Para hacer el diagnóstico de las tricomonas vaginales, tomamos en cuenta el factor del pH vaginal. Típicamente el pH vaginal es mayor de 4.5, al igual que la vaginosis bacteriana. Asimismo, un pH normal descarta una tricomoniasis. El diagnóstico microscópico se hace con la visualización de las tricomonas moviéndose en el froti, y con la visualización de los polimorfos nucleares aumentados que se ven con mucha frecuencia en el froti. También podemos utilizar el T-diamina, que cuando sale positivo es que tenemos la presencia de la tricomoniasis. El T-diamina es la aplicación de KOH o hidróxido de potasio al 10%, donde se debería producir un olor característico a pescado, dando como resultado positivo para la infección de tricomoniasis. Y por último podemos utilizar también los medios de cultivo para hacer el diagnóstico. Con todos estos métodos, más la característica del flujo vaginal, podemos hacer un diagnóstico certero para la infección de tricomoniasis vaginal. Como la tricomoniasis es una enfermera de transmisión sexual, se debe realizar tratamientos siempre a todas las pacientes diagnosticadas con tricomoniasis, y debe ser de forma sistémica. El tratamiento de elección para la tricomoniasis sería el tinidazol, 2 gramos, vía oral, dosis única. Pero tenemos también tratamientos alternativos, como el metronidazol. Serían 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Si exita una alergia, el metronidazol se recomienda la desensibilización, o como peor opción, la paromomicina. En caso de recurrencia o de sospecha de fallo del tratamiento, se recomienda la monodosis del tinidazol, 2 gramos, día, durante 3 a 5 días. El tratar la bulbovaginitis por tricomonas vaginales en las embarazadas, la pauta es similar, aunque no se recomienda en el primer trimestre del embarazo. Es necesario recordar que al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, siempre se debe tratar a la pareja o las parejas, lo que aumenta la tasa de cura, y recomendamos la tenencia sexual hasta la cura, es decir, hasta una semana después del tratamiento. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado. Que la información que te he transmitido te haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios. Si crees que la información es importante, puedes compartirlo con tus amigos. Si eres nuevo en mi canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, para que sepas cuando subimos otro video. Bueno, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en el otro video. Hasta luego.